¡Hola amiga! ¡Salud! Tanto tiempo sin vernos. Cuéntame todo. ¿Cómo está tu novio, Carlos? ¡Sí, amiga! Bueno, te cuento que él ya no es mi novio. Chama, me va a sumar. Ese Carlos parece insoportable. Hay que ser tan patán. De verdad, lo mejor que has hecho en tu vida es liberarte de él. No, no. Es que no es mi novio. Es mi esposo. ¡No, Carlos! No, 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 chica. No, yo no hablo de este. Yo hablo de... ¡Charles! ¿Este no era Alex? No, Carlos no era a mí. Ya yo lo hago. ¡Qué bueno que te casas! ¡Bueno, buenísimo! Déjame... Déjame limpiar. ¡Hola! Así que hoy en serio me he divertido demasiado, demasiado haciendo este video. Creo que probablemente porque yo soy una persona con muchísima mala suerte y siempre, siempre, siempre tengo esos momentos que digo como que ¿Por qué, señor? ¿Por qué a mí? Que son momentos demasiado penosos y demasiado traga de tierra. Así que me inspiré en ellos para hacer este video en que les voy a estar contando algunas situaciones incómodas que a mí me han pasado y a ustedes seguramente también. Si les gustó este video no olviden darle deditos arriba y suscribirse al canal haciendo click allá abajito. No se olviden que les estoy regalando un iPhone 7 y lo único que tienen que hacer para ganárselo es estar suscritos al canal y seguirme en Instagram posteando esta fotito que está por acá. Así que hagan eso para que puedan ganar. Pero sí, de verdad, hay demasiadas, demasiadas situaciones incómodas. Y estas son solamente algunas. Quisiera que ustedes me comenten cuáles otras les han pasado. De verdad, siento que esta sección de comentarios va a estar demasiado divertida leyendo todos los traga de tierra. Esa era una de mis cosas favoritas para hacer cuando yo estaba en el colegio, sentarme a leer mi revista y ponerme a leer los traga de tierra. Y siempre pensaba como que, uff, menos mal que eso no me pasó a mí. Hasta que me pasaba algo similar y decía como que, ¿por qué? Pero sí, los amo demasiado. Ya quiero leer todos sus momentos penosos. Pero por ahora, ¡vamos a comenzar! Uy, hoy me maquillé solo para mi foto de Facebook. ¿Cómo? Déjame. Aquí. Y allá. Así. Uy, ya le dieron tres likes. ¿De quién? Mi abuela. Uy, a ver qué dijo. Compartido con toda la familia. ¿Por qué? ¿Quién será? A ver. Hola. Yo sé que tenemos 10 años siendo mejores amigos. Pero yo no puedo contener más. Yo te amo. Y yo sé que tú te sientes igual. Ay. Amis. Qué bello. Gracias. Yo también te amo. Por favor, ya hablé con tus papás. Están esperándonos en el restaurante. ¿Me mereces? Ay. Qué horrible este nombre. Zoraidiz. La mataron. No tiene futuro esta pobre mujer. Zoraidiz. Se llamaba a mi mamá. Que se murió hace una semana. Ay, chava Papi, mami, me presento a mis nuevos novios Eres un muy buen muchacho Aquí se los voy a dejar mientras yo me arreglo Cuídelo, yo me arreglo súper rápido Solamente dos horitas, ¿qué tal? ¿Lo ves? Hoy el cielo está azul, ¿no? Bueno, ya llevas una semana de relaciones con nuestra hija Deberíamos hablar de planes de matrimonio Carmencita salió con el novio de María Gabriela No, le tengo que decir a María Gabriela Es que ese tipo es un pedo, no, ya le voy a decir Enviar a Carmencita No, no, no Ay, Dios mío, ay, no Ah, ahí viene el insoportable del piso 4 ¿Este está leyendo mis mensajes? Ay, ¿qué le pasa? Aquí se apure el ascensor, por favor Ay, Dios mío, se tiró un pedo Ascensor, apúrate, apúrate Asqueroso Ay, Dios mío, no sabía que estaba embarazada ¡Embarazada! ¡Felicitaciones! ¡Cuántos veces son! ¿Embarazada? O sea, ¿tú me estás diciendo azarra? No, 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 no Es que está radiante Está bellísima Mejor que nunca Mejor que... Me voy Amiga, ¿qué edad me calculas tú con este nuevo corte? Uy, ¿cuántos? ¿44? No, ¿56? No, ¿39? ¿Sí? ¡Estás perfecta! Tengo 21 Bueno, es que 19 ¿Qué escuchaste tú? 19, si te ves bellísima, súper joven Ay, hola, ¿cómo estás? Mira, discúlpame, pero presta tu teléfono un momentico ¿Qué necesito llamar a mi mamá? Gracias, gracias Lo que tú quieras Lo que tú quieras Ajá, déjame llamar Ay, abrí la foto sin querer ¿Qué es la foto? Toma, Linda, gracias por el teléfono Oye, muy bonitas esas fotos Ok, ahí lo tienen, de verdad Espero que lo disfrutaran Díganme si quieren ver una parte 2 a este video A mí, de verdad, me encantaría hacerlo E inspirarme en situaciones que les han pasado tan bien a ustedes No solamente a mí Los amo demasiado Disis, 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 disisimo No pienso que se me olvide mandarles saludos Y recuerden que si quieren que les manden saludos Lo único que tienen que hacer es pasar por mi página de Facebook Y dejarme un dedito arriba, un like Y compartir el post que va a tener la imagen de este video Para yo poder saludarlos en un próximo video Pero hoy quiero mandarles saludos a... Carla Andrea Arias Sánchez Dice, te amo, eres la mejor youtuber Gracias, Carla, te amo más Alma Toa Hola Rodolfo José Vargas Bésate Natalia Díaz Dana Fuentes Daniela León Hola Milagros Conde Besote Milagros Alejandra Acosta Derek Angarita Hola, Derek Y Barrera Marilu Dice, si, si De verdad, muchísimas gracias Los amo demasiado Y si no, no olviden que les voy a dejar aquí a un ladito el link al video anterior Y allá abajito dos bolitas para que hagan clic y se suscriban Nos vemos en el próximo video Los amo demasiado Besos Chao